La volvieron a hacer toda Pero parece que ahora sí hicieron el mejor palicante Parece ser, por algunos lados todavía está bien y otros está bien Pero una de las mejores carreteras que hemos hecho montañas es la que va a la tierra de Rony Es que es un viaje increíble Unas vistas curiosas Porque uno va sobre el monte Es lo que no me gusta de estas, que cuando no lleva la sobremarcha se apendeja bien feo No quieren subir hasta que metes más el acelerador La fuerza tiene que entrar a la sobremarcha ¿Van a subir? Ajá Verás que el estándar, ¡pum! La vaca es nada ¿Ah? No No, 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 no No, no hay una sola Miren, es lo que le digo 45 limones Miren, están en el arranque Fíjate el tau Hola, Carlos ¿Estáis de aquí? ¿Sí? Este... ¿Puyeron vela y todo eso? ¿Qué haces? Es mucho esperazón Muy bien